Máquina vending Azkoyen H87 del modelo nuevo referencia 01861 la diferencia con el viejo es que tiene la pantalla más grande tiene iluminación LED y es mucho más nueva en todos los sentidos ahora se ha puesto en marcha frío tiene dos bandejas para bebidas aquí abajo latas, aguas, dos para snacks y dos para patatas aquí tiene el armario para poner los sobrantes a la hora de cargar la máquina el zócalo de abajo de adorno detector de caída e iluminación LED en dos tiras que hace muy buena luz